Mora como te sales, si estás aquí no sales, sabes que tú no vales, como sueno yo en instrumentales, hablando de los mundos de ilegales, pegadizo como dale don dale, yo sonando siempre en la calle, tus cuarenta principales, cuatro guitarristas, decisiete que tiene orquesta, para hacer un tema que no suena ni en la fiesta, yo hago mi escritura fumando uno de verdura, tus dos meses duras, tú estás fuera de cobertura, la calle está loca, eso es lo que pica, pagamos a tocar, tú pidiéndole a tu chica, el campo González, puede que te cale, tu coche se cala y acaba luego la tele, mira que ya es fácil, en cinco minutos, lo hago ya duro, rápido y también impoluto, más duro que yo, eso más de uno lo discuto, yo soy no, 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 oye, oye, para, 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 espera, 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 que lo cambio, Dice, dice, Dime donde parra, para ir a buscarte, y cogerte aparte, donde está escondido, a mí no interesa, tenés que grabarte, si eres un desastre, donde está escondido, y quién es tu colega, el que te lo brega, o el que por ti se pega, donde está escondido, donde es tu grupo, pa' ver como lo escupo, y luego ni me preocupo, donde está escondido, pa', pa', para, 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 Tú tienes una pistola pero no disparas El adiós dijo no hay chaleco pa' la cara Entonces te haremos la de los camarras La de los camarras Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me... Oye, Pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pa-pa-para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Ya me dicen para Pe-pe-pelele Pelele 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 Pe-pe-pelele Pe-pe-pele-pele tu grupo Pe-pe-pe-pe-lele Legal, es normal, ilegal, es formal Legal, es normal, ilegal, es formal Normal, lelelele Normal, lo, 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 lo Normal, lelelele Odio a los azules y también los picolos Los tiran y de frente nos inmutan Es normal que con un móvil en casa todos se insultan Aquí no nos quejamos de que azules ponen multa Las calles cosas buenas nos inculcan Y no ves vida cara, la ropa no deshara Me dicen mora parra porque dejo cosas claras Aquí no se declara ni se dice nombre ajeno